ronda 1 quieres empezar una nueva partida así para una mejor experiencia juega con auriculares y apaga las luces no no loco esto se ve muy real vámonos sin miedo sin miedo no pasa nada estamos tranquilos pero yo te aconsejaría mejor que nos vayamos de esta casa por favor güey no está muerta estaría bien que este personaje corriera más rápido porque si me aparece algo quiero correr y no me gusta que no corre y nos va a salir algo seguro pero mamá estás aquí mamá que pasa que pasa hay una radio viana con efe vale este con efe pasó que pasó se murieron no lo sé no lo sé no me interesa hay nada interesante hay una lasaña vamos a ver moviendo hacia abajo para que no me dé miedo este para donde es para acá no a ver efe 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 puede abrir nada pero que tengo que hacerme no lo comprendo vale algo está moviendo que pasa que pasa todo todo esto como que te desmayaste pero de que te pasa que te pasa yo no sé por qué tienes que venir aquí tío no sé yo por qué tenemos que andar acá porque pasa hay una luz y abajo la puerta que es eso ahí se abrió esa puerta no no ostras no para abajo no por favor no no para abajo no me gustan los sótanos nada ok me hace bien bien no no me quiero ir más allá lo que no está muy oscuro ostras se abrió la puerta sola verdad porque se acabó la música tengo miedo porque se apagó la música late que estoy en el a fui a dar la vuelta pero no como que voy a ir a la web baje lo que hice fue que baje y estoy en el mismo lugar o sea no entiendo qué fue eso pinche bebé que bebé de los cojones qué pasa qué pasa qué asustame ahora asustame ahora no hay un botón aquí para matarlo a este qué 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 cállese usted cállese callarse me va a hablar un fantasma verdad vale es respirar yo dudo que sea tu mamá hermano ya está muerta una nota es una parte de la tabla de la ouija se abrió la puerta se abrió la puerta la verdad que me pone ansioso este tío que no camina rápido qué 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 pasa la música se va yo sabía que iba a pasar algo mal yo sabía están aquí hermano en la ca en el cajón estaban por dios era eso hermano 2951 ok tenemos la llave tenemos la llave no ahora para esta vale 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 aquí nos va a salir un espanto de seguro bueno estamos arriba no se ve absolutamente nada la misma habitación pero arriba tenemos otra pieza acá claro se trata de ir vamos a tener que ir recogiendo estas piezas dale apúrate apúrate ábreme la puerta así para mi hermano qué pasa basta perdí o se acabó bueno esa era la primera parte entonces está en fase beta así que ese ha sido el final hermano está en fase de desarrollo el juego pues la verdad me ha gustado bastante esperemos que salga la siguiente parte para volverlo a subir por el momento me ha gustado espero que también a ti te haya gustado este pequeño gameplay y nada pues nos vemos en próximos videos para el canal la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente